¿Vos también tenés estos bichos en tus plantas? Yo sí. Se llama cochinilla marrón y lo tengo en el naranjo. Para combatirlos coloqué agua con jabón y no pasó naranja. Luego probé con polvo de diatomeas. Coloqué con un pincel el producto directo y no funcionó. Así que formé una especie de pasta y píncelé a las cochinillas. Dato importante, este producto va a absorber parte del exoesqueleto y deshidratará al insecto. Así que luego de dos días, con mucho cuidado, la saqué del tallo. Y miren, están totalmente secas. No lo puedo creer. Este producto sí que funciona. Y dejé el arbolito hermosito.